Así es, muchas gracias. Durante la reunión encabezada por la gobernadora Nelson Milagros Cruz de Montecristi y el director provincial de la Defensa Civil, Félix Díaz, fueron tratados los temas fundamentales del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta y la disposición que tiene cada una de las instituciones. Una gran masiva de las instituciones estuvieron presentes, donde estábamos coordinando todos los pormenores sobre la tormenta Laura, donde en estos precisos momentos tenemos informaciones que vamos a recibir bastante agua. En la madrugada de anoche, tanto en la parte sur, desde Moca hacia Higüey, estuvimos varias lluvias en la provincia de Montecristi, en algunos distritos municipales, tuvimos leve cristalina y estamos coordinando y preparándonos para cualquier vendedoridad que se presente porque lo que se quiere es que no se pierda una vida, son los deseos del señor presidente. Ya hablamos con medidas del señor presidente Luis Abinader, hemos puesto todos los organismos de defensa a disposición de la comunidad o de la provincia y las diferentes entidades también gubernamentales para servirle a la provincia en conjunto. La gobernadora también realizó un recorrido por las localidades más vulnerables de la provincia y a la vez la entrega de cientos de raciones alimenticias a los diferentes alcaldes y directores distritales. Sí, es para rendir el informe al presidente de cómo está esta situación, para ver si podemos mediante las diferentes entidades del gobierno poder tratar de modificar y mitigar de que esta gente no siga sufriendo, que cada vez que llegan los embates de la naturaleza sean afectados. De su lado, el director regional noroeste de la Policía Nacional, general Boris Koiko, dijo tener un equipo bien preparado para enfrentar cualquier eventualidad durante el paso de la tormenta Laura. Nosotros con la defensa civil ya tenemos todos los albergues ubicados, tenemos los lugares vulnerables, los puntos críticos para nosotros actuar de inmediato. Esperamos que Montecristi tenga el sostén que precisamente ha necesitado en cada una de esas tormentas que hemos enfrentado, la solución a los problemas de los barrios, de los humanos, de los seres humanos y de todo el mundo que reside aquí en la provincia. Por otro lado, los alcaldes del municipio Castañuela y Palo Verde temen por el desbordamiento del río Yaque del Norte, pero se mantienen con su comité activo ante cualquier eventualidad. El dragado se ha quedado a media y que es una situación que teníamos para que cuando vinieran este tipo de fenómenos nosotros no, por lo menos votar el susto. El dragado solamente se hizo cerca del puente, pero verdaderamente donde se necesita todavía no se ha hecho. Esperamos que estas nuevas autoridades retomen de nuevo esos trabajos. Palo Verde es una zona muy vulnerable y ya con la experiencia que tenemos siempre estamos preparados para poder salir a sacar a la persona, a sentirnos donde puedan salvar la vida, que es lo más importante. En vista del último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia, Montecristi se mantiene en alerta roja. Es todo lo que tengo por el momento, desde Montecristi regreso con usted. Buenas noches.